Ahí está Ariana Cukors, que es la poseedora del récord de campeonato. Salía de las nadadoras, perfectamente empiezan ahí con el estilo de mariposa. Miren qué rápido sale ahí por el carril número uno, Alexandra. Y también ya viene ahí Henkelin Schroeder en el nado de dorso. Esta nadadora holandesa que estará buscando clasificarse en buena posición. Ahí está el paso del récord del mundo de ella misma. Está a punto 18 centésimas de ese paso. Aquí viene en la flecha. Y también ahí Ariana Cukors, extraordinaria pechista, se empieza a meter en la pelea. Va a llegar primera a los 75 metros. Así que vaya frecuencia de brazada que metió la norteamericana para ponerse en primera posición. Se quedó muy atrás Henkelin Schroeder en el parcial de pecho. Así que por el carril número dos, Liu Jing también de China. Y es en el carril cuatro, Ariana Cukors, nuevo récord de campeonato. Henkelin Schroeder mete lo largo del brazo que venía en quinta.